El pasado sábado 18 de febrero, un incendio destruyó los instrumentos musicales y equipos de sonido de la Banda Municipal de Isla Verde. En un hecho que aún no fue esclarecido, la habitación en donde se guardaban los instrumentos se quemó casi por completo. También los alumnos de la Escuela de Música de la Banda se quedaron sin la posibilidad de continuar con sus estudios. Luego de conocer este episodio, el ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Córdoba, Daniel Paserini, dispuso la colaboración de la provincia en la reposición de los instrumentos. Un subsidio por 25.000 pesos que Paserini le entregó hoy al director de la Banda, Daniel Cuello, servirá para comprar los elementos necesarios para que la orquesta pueda volver a sonar como desde hace 25 años. También el intendente de Isla Verde, Adrián Guzmán, se comprometió a restaurar la sala en donde se guardan los instrumentos. A la Banda Municipal de Isla Verde la conforman 20 músicos estables y 30 alumnos que estudian en su escuela. En 2011, la banda cumplió sus bodas de plata como cuerpo estable municipal. Sin embargo, desde la década de 1930, tiene participación activa en las actividades festivas de la localidad.